Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El próximo domingo habrán elecciones en el Estado de Brasil y elecciones para la presidencia de Brasil, elecciones que se han vuelto muy disputadas, muy importantes y quizás de una gran trascendencia después de, digamos, varias décadas de transformación en lo que ha sido la política brasileña. Para hablar de esto nos acompañan dos conocedores a fondo de la política brasileña, uno es el profesor Paulo Alfonso Velasco de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Profesor Velasco, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Encantada. También nos acompaña Andrea Ribeiro Hoffman, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Profesora Ribeiro Hoffman, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Quiero comenzar con una pregunta de contexto que para los colombianos es importante, es ¿qué pasa en Brasil hoy, Andrea? Bien, ¿qué pasa? Que en función de las elecciones tenemos una sociedad muy polarizada, son candidatos, uno conocido, claro, de continuidad con el gobierno anterior de PT, de Partido de los Trabalhadores, otro candidato, un candidato que viene, si era político ya, era deputado, más con una trayectoria muy, no un poco conocida, más conseguió ahora estar como en primer lugar para las elecciones del primer turno. Es un candidato que se tiene que, decir muy directamente, con tendencias fascistas, racistas, no es como solamente un neoliberal, conservador, como hay en la sociedad brasileña y otros candidatos antes. Es algo muy diferente que tenemos que lidiar, porque no solamente en las elecciones, sino en la sociedad, el día a día de la sociedad ha contaminado mucho este discurso racista y hay un miedo de que un candidato que sale primero en el primer turno puede llegar en el segundo turno, más hasta ahora, a despeito de los números, que hay como cerca de 32%, hoy, que para el segundo turno habrá una coalición de los otros partidos, incluyendo a los más izquierda, más también centristas, para conter esta candidatura. En ese contexto, Pablo, el último gobernante del PT fue Dilma Rousseff. Dilma Rousseff fue destituida y luego fue reemplazada por un presidente nombrado en toda una, digamos, situación muy compleja del Congreso, que fue Michel Temer, y ahí luego ha sido un gobierno de transición Estado muy polémico y llegamos a estas elecciones. ¿En qué condiciones estamos en estas elecciones? Bueno, yo te voy a decir que es un momento de incertidumbre completa en Brasil y no tenemos mucha idea para dónde podemos caminar. Sobre el gobierno de Dilma fue un desastre económico, esto es importante reconocer, porque yo creo que, por lo menos en parte, el fenómeno Bolsonaro se explica por la crisis económica que se ve en Brasil desde el 2014-2015. El nivel de desempleo, de paro, es enorme, son 13 millones de personas en paro en Brasil, es muchísimo, y más de 20 millones en subempleo. Entonces, esto, claro, tiene una razón importante para que veamos el movimiento político de extrema derecha y, sobre todo, creo que hay que reconocer, y es un punto importante para que subrayemos aquí, la cuestión de la corrupción. Entonces, claro, el gobierno de Dilma termina en mayo del 2016 a partir de una serie de acusaciones de corrupción que involucraban el Partido de los Trabajadores de manera muy directa y el candidato de extrema derecha, y aquí estoy completamente de acuerdo con Andrea Jair Bolsonaro, porque no es un candidato liberal, radical, no es un candidato conservador, simplemente es un candidato que tiene ideas muchísimo peligrosas cuando pensamos en Latinoamérica y es algo que me parece que es un fenómeno nuevo en la región, porque no estamos acostumbrados a ver partidos de extrema derecha, en Europa ya es algo mucho más común y corriente y aquí no. Y claro, él se presenta como alguien que va a luchar contra la corrupción, que es exactamente lo que vivíamos en Europa en los años 30, cuando empezó a ascender el nazismo. Es decir, ¿el Bolsonaro sí es en efecto una especie de candidato neofascista? Sí, yo te diría que sí, claro. Tiene algunas ideas económicas que lo acercan a lo que sería un proyecto más liberal o neoliberal. El que ha elegido que sería su ministro de economía, Pablo Edes, tiene ideas muy ultraliberales y en este sentido Brasil se acercaría a otros países de la región que han pasado por este giro a la derecha, ya no es algo tan incomún, pero en otra parte tiene ideas, por ejemplo, en relación a algunos derechos sociales y derechos humanos, que son ideas muy fascistas. No acepta las diferencias de género, de identidad sexual, por ejemplo, es completamente contrario a los derechos de la mujer, cuestiones variadas que hoy día, y eso me sorprende muchísimo, se han transformado en una agenda de la izquierda o de las izquierdas. Cuestiones que hasta hace no mucho tiempo eran cuestiones de derechos humanos más directamente, ahora son en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo agenda de las izquierdas, que son los derechos humanos, de manera muy fundamental. Y Bolsonaro se coloca de una manera muy crítica a todo eso y en este sentido sí, yo creo que podemos reconocerlo como una especie de representante de un neofascismo. Pero no es solamente eso, es algo mucho más complejo, porque, por ejemplo, las iglesias evangélicas y neopentecostales lo apoyan muchísimo, no por sus ideas fascistas, pero porque coinciden en este tipo de conservadorismo en defensa de los valores de la familia, por ejemplo. Entonces es un fenómeno muy híbrido, te podría decir. Claro. Andrea, en ese contexto hay un asunto que sucedió, es que al final del primer mandato de Lula ya había un debate muy fuerte sobre la corrupción en el gobierno de Lula y al parecer Lula no tomó medidas. Y luego, como decía Paulo ahora, hemos escuchado a muchos brasileños muy críticos que apoyaron a Dilma, que fueron del PT, pero también muy críticos con Dilma y frente a la falta de controles de la corrupción y que permite que surja esta derecha un poco descabalgada, que además no es una derecha de conciencia liberal, por ejemplo, no tiene una conciencia liberal frente a los derechos o cosas parecidas. ¿Este asunto al PT le ha faltado también una especie de autocrítica y de labor seria de institucionalización? Sí, sí. Creo que el problema de la corrupción, claro, en Brasil y tal vez quizá también en América Latina, es una cuestión estructural. En casos muy específicos de Brasil hay, por ejemplo, muchos estudios sobre la corrupción durante la dictadura militar. Así que la propia transición democrática tiene muchas fallas, no solamente del profundizamiento de lo que pasaba durante el régimen militar en los sentidos de derechos políticos y civiles y todo, pero también con la cuestión económica de la corrupción. Mismo la corrupción entre gobierno e empresas, pero también dentro del gobierno. La Cámara de Deputados, por ejemplo, se sabe, incluso también durante el proceso de impeachment, que es una Cámara muy corrupta de compra de votos, no solamente de puestos, pero también de votos. Así que la corrupción es endémica, creo que en la sociedad brasileña hay muchos sentidos, gobierno, empresas, empresas entre estas mismas, también dentro del sistema político. Así que no es algo exclusivo del PT. Se tiene que decir que durante estos años ha habido muchas medidas, exactamente, para conter la corrupción. El Ministerio Público, cuando fue creado, una de las ideas durante el Lula era exactamente esta. Se dice un poco, irónicamente, que el feitizo viró contra la feiticera, porque fue un gobierno que sí podría haber hecho mucho más. Esto sí se puede decir. Pero también tiene que reconocer que inició de intentar lidar con el problema de la corrupción, pero sí, fue la primera víctima en el sentido de con el problema de las elecciones del segundo gobierno Dilma, que fueron muy apretadas. Creo que en este momento el problema de la corrupción le pareció como un argumento muy fuerte para la derecha de trasera tona contra el gobierno anterior. Así que, claro, es un problema que podría haber sido más combatido durante el gobierno, sobre todo en el sentido de las obras, de la relación con las empresas como de Breche, Petrobras, que fueron muy centrales en el proyecto político-económico del gobierno PT. Pero creo que, más de una vez, es un problema estructural, que mismo con el nuevo gobierno, después del impeachment, que continúa el gobierno Temer y la sociedad. Pero en ese contexto, Pablo, ¿Fernando Jada tiene la capacidad de alguna forma de reestructurar el PT, de pensar en un Brasil nuevo? Te lo pongo incluso en términos más irónicos, por decirlo de alguna forma. Se adjudica a Stefan Zweig una frase muy loca y es que Brasil es la potencia del futuro y siempre lo será. ¿Fernando Jada es el personaje que tiene la capacidad de mover este asunto? Tengo muchas dudas sobre eso. No lo veo con esa capacidad ni tampoco con esa intención, exactamente. Es un heredero político de Lula. Lula lo ha elegido como candidato a partir del momento en que le impidieron participar en las elecciones. Está detenido en Curitiba, en el estado de Paraná, en Brasil, como todos lo sabemos. Ha sido alcalde de San Pablo, que es la ciudad más grande de Brasil, una de las más grandes de Latinoamérica y del mundo. Entonces tiene una experiencia como administrador público, lo que le falta, por ejemplo, a Jair Bolsonaro completamente. Pero yo no veo en realidad el Partido de los Trabajadores como un partido que tenga fuerza institucional hoy día. Yo creo que el problema de la corrupción de los últimos años, la falta de autocrítica, como decíamos hace poco, ha debilitado muchísimo el partido. Y lo que me temo incluso es que Haddad va a tener muchas dificultades de gobernabilidad si es electo presidente. Porque el diálogo del PT con los partidos, la Cámara de Diputados, por ejemplo, no es un diálogo fácil después del impeachment de la presidenta Dilma. Le veo un partido, claro, más de centro izquierda, como lo es en efecto, pero que tiene dificultades de relacionarse con otros partidos más del centro, del gran centro, del centrao, como se dice en Brasil. Y eso puede crearle problemas muy serios. Incluso una de las posibilidades que siempre tenemos que plantear es que a lo mejor tampoco, si es electo presidente, tampoco terminará el gobierno. Porque no podemos dejar de pensar en la posibilidad de que dentro de algunos meses se empiece, yo creo que sea, algún proyecto de impeachment también contra él o algo así. O incluso algo peor que yo prefiero no imaginar. Por ejemplo, un movimiento de los militares, de las Fuerzas Armadas, no podemos olvidar, que están apoyando en gran medida a Bolsonaro y el vicepresidente de Bolsonaro es un general que estaba en la activa hasta hace cuatro o cinco meses. Entonces es un problema muy serio. Hay otros dos problemas, Andrea, muy complejos en ese contexto, que a veces pareciera que Haddad no está muy claro en esos planteamientos. Es el tema de la seguridad y el tema de desarrollo de fondo económico más allá del mercado interno y cómo crear una economía realmente, pues porque el tamaño de Brasil es de potencia hegemónica subregional, es de un gran Estado, una gran economía, pero como que falta algo, como que algo no se da, como que hay un paso que no se logra concretar. ¿Haddad es el, digamos, el candidato que podríamos esperar jalonar a eso de Brasil? Yo creo que este problema del contexto de la recesión que atingió la América Latina como un todo es un contexto también estructural que los países de América Latina como Brasil en los últimos años competen, pero también antes. Son causas también más profundas. Cada vez más se especializó en la exportación de commodities, como lo saben, en los commodities de un boom de los precios que cayó. La recesión cuando durante el gobierno de Dilma, parcialmente se puede decir que son causas de administración interna, de la política cambiada o de la política misma de exportaciones, más parcialmente también son países que tienen restricciones globales de exportaciones. En este sentido, creo que la grande novidad para Brasil es el cambio donde China es el principal parcero hoy en día comercial. No creo que los candidatos son un planejamiento de cómo lidiar con China en la región y cambiar su plataforma de exportaciones, importaciones, son todos un poco reféns de este mercado de commodities que creo que el gobierno anterior de Lula, sí, no hizo mucho para cambiar. Creo que esta autocrítica sería innecesaria, de que un gobierno que tenía una plataforma social en su política macroeconómica al fin hizo una política muy ortodoxa, muy conservadora en el sentido financiero con el sector bancario, más también en las exportaciones. Hubo una desindustrialización y una concentración cada vez mayor también de exportaciones de commodities. Este no creo que ha cambiado, más necesita cambiar, seguramente. Paulo, ¿qué pasó en este...? Si no se pensara el espectro político entre Haddad y Bolsonaro, Haddad que puede tener todos los problemas, como dice Paulo, de que termine, no termine, de que sea capaz o no sea capaz, Bolsonaro con todo este montón de ribetes un poco espeluznantes de la política. ¿Qué pasó con otros dos políticos que lideraban allí, que eran Fernando Enrique Cardoso y Fernando Collor de Melo? Ellos no tuvieron herederos, esto se murió, no hay un espectro de centro, ni izquierda ni derecha, no hay una izquierda derecha, no hay una izquierda de centro, no hay una derecha de centro. ¿Se perdieron? ¿Se difuminaron? Bueno, sí que hay. Fernando Enrique Cardoso es un hombre aún muy involucrado en la política, es del partido que durante seis elecciones seguidas estaba en la segunda vuelta y compitiendo por la presidencia, que es el PSDB, es un partido de centro-derecha, que a su principio era un partido socialdemócrata, pero que después ya se fue un poquito más a la derecha. Y si te recuerdas, desde el 94 hasta el 2014, el PSDB de Fernando Enrique siempre estuvo ahí disputando las elecciones, primero con Fernando Enrique, que fue presidente dos veces, después con otros candidatos como Aécio Neves, Gerardo Altmin, José Serra, entre otros. Pero lo que pasó es que este partido, que apoyó muchísimo el impeachment de Dilma, pues luego estuvo también muy involucrado con escándalos de corrupción. El candidato Aécio Neves, por ejemplo, que casi ganó las elecciones en el 2014, la diferencia fue muy pequeña de votos para Dilma Rousseff, casi las ganó, es un heredero de Fernando Enrique, del mismo partido de Fernando Enrique, pero que justo después se vio involucrado también en un escándalo enorme de corrupción, muy directamente asociado a su figura. Entonces, claro, ya lo dejaron de lado, pero hay un candidato del PSDB, que es Gerardo Altmin, que fue gobernador del estado de San Pablo, que está ahí disputando las elecciones, pero que no parece tener mucha posibilidad de llegar a una segunda vuelta, porque los electores en Brasil se acuerdan muy bien de los problemas del PSDB también. Y Collor continúa siendo un político brasileño, es un senador de la República, pero después que lo echaron en el 92, por un escándalo de corrupción, tenemos que fijarnos como eso es permanente en Brasil, por un impeachment también. Sí, es como si fuera una especie de eterno retorno. Sí, siempre. Y Collor es una figura política de menor envergadura, hoy día de menor calibre. En Brasil no tendría ninguna posibilidad de disputar la presidencia. Pero lo que señalaste me parece muy interesante. Es decir, lo que vemos en Brasil es que hay una centroizquierda todavía muy debilitada con el PT, hay una izquierda más radical, pero que nunca tiene muchas oportunidades, y hay una centro derecha que se debilitó mucho en los últimos cuatro años o tres años, y esto a lo mejor ha abierto la puerta para la figura de Bolsonaro, que es mucho más la derecha que simplemente una centro derecha, y con una agenda, como ya hemos comentado, en muchas cuestiones antiliberal incluso. Las últimas encuestas, Andrea, y quiero ver tu perspectiva, dicen que, o las últimas que se conocen más públicamente, es que a Bolsonaro le dan como un 34 o 35% de favorabilidad, y a Haddad entre un 21 y un 22, algunos dicen que el 23%. Pero según la estructura electoral brasileña, ninguno de los dos ganará en primera vuelta. ¿Cómo es tu perspectiva de cómo serán los resultados entre primera y segunda vuelta? Sí. No, yo creo que al menos la centro izquierda, incluso aquí los partidos más centristas como PSDB, como decía ahora de Fernando Henrique, van a apoyar a Haddad. Incluso la semana pasada hubo una declaración, Fernando Henrique dice esto, que no se iluden con Bolsonaro, porque Bolsonaro no es PSDB. Incluso también el propio Alckmin hizo una palestra con los empresarios, porque en este punto, claro, con la agenda más liberal económica, hay una duda de dónde los empresarios estarían apoyando. Y hasta ahora, porque Bolsonaro tiene a Pablo Guedes, que sería su consejero de economía, que es muy bienvindo a los mercados. Hasta ahora los mercados sinalizan que hay una preferencia para Bolsonaro, pero como dijo, hay un esfuerzo también de las PSDB, partidos centristas, incluso todavía siento el derecho de señalizar que para los empresarios es que este no es solamente un candidato liberal, neoliberal en términos económicos, que su aspecto de los derechos no solamente de género, pero a declaraciones racistas, claramente racistas. Y así que Ciro Gómez, por ejemplo, que es un partido que está muy fuerte en tercer lugar, ya declaró también que apoya a Haddad, PSDB también. Así que yo creo que entre el primero y el segundo turno habrá una tentativa de coalición con los partidos centristas y centro-izquierda, más si se basen las declaraciones de esos líderes hasta ahora. Más el problema, como dijo, que la población está muy polarizada. ¿Hasta qué punto la gente va a seguir también los consejos de los partidos? Este es mi miedo, porque creo que los políticos más conscientes con algún espíritu republicano han percebido qué significa Bolsonaro, pero la población no, está un problema de fake news muy grande, alastrante, es muy fácil convencer con argumentos a la corrupción, el partido se hace mucho, el problema del miedo de la venezolización de Brasil, se asocia a este PT, así que hay muchas informaciones muy superficiales de aterrorizar a la población, que creo que sí, mismo contra la recomendación de sus políticos, líderes políticos, puede ser que la población acabe votando Bolsonaro, ese sería mi receio, puede ser decir. Tú compartes esta perspectiva, Andrea, Paulo. Sí, sí, pero yo creo que hay dos factores que tenemos que tener en cuenta aquí. El primero, el nivel de rechazo. Yo creo que la segunda vuelta, y espero que la tengamos, porque lo que sería peor sería que Bolsonaro ya ganara en primera vuelta, pero la segunda vuelta será una pugna entre rechazos. Los niveles de rechazo son más importantes en este momento que los niveles de favorabilidad, y los dos tienen más de 40%. Bolsonaro tiene el 45%, según la encuesta de ayer, y Haddad ha llegado a los 40% en la encuesta de ayer. Eso es muy alto. Es enorme. Entonces, para que te des cuenta, lo que tendremos en segunda vuelta es que seguramente va a ganar el que dé menos miedo, y el que sea menos rechazado. No es el que tenga más apoyo, sino el que tenga menos miedo. Exactamente. El que dé menos miedo, el que tenga menos rechazo, es el que va a ganar en segunda vuelta, y esto es muy importante considerar. Es decir, mucho más importante que los niveles de favorabilidad son los niveles de rechazo que son enormes. Más del 40%. Esto no se ve en ninguna parte del mundo. Se ve a veces para un candidato, nunca para los dos principales que van a estar en la segunda vuelta. Y esto es mucho el momento que vive Brasil. Es decir, a gran parte de la población brasileña no le gusta ninguno de los dos, en realidad. Y tendrán que elegir entre el menos peor. Ese es el problema. En ese contexto, Andrea, ya nos quedan pocos minutos, pero yo quisiera preguntarte, ¿qué sector de los militares apoya más a Bolsonaro? ¿La infantería, la armada o la fuerza aérea? Esta pregunta precisamente no sabría decir, pero sí hay un apoyo grande de los militares. Hay muchos militares reformados, como decía el vicepresidente también, Bolsonaro también. Este sí sería tal vez el segundo punto de miedo que se coloca con esta situación, que también no es más la política partidaria o las diferencias de política económica entre los partidos de centro, izquierda y derecha. Es un riesgo que, como Bolsonaro, que en dos semanas ha dicho que no reconocería el resultado de las elecciones si no fuera, si no engañar. Después corrigió, dice que no, fue fuera de contexto, pero en un escenario donde, por ejemplo, en Río vivimos hoy una intervención federal con las fuerzas armadas. Así que se ve también muchos militares que se pronuncian sobre la política. Esta discusión es muy también profunda porque la transición democrática de Brasil no se hubo una justicia transicional. Tenemos una amnistía que el gobierno de Dilma intentó colocar discusión, pero no hay un apoyo de la población tampoco. Así que las comisiones de verdades que han instituido con el gobierno de Dilma comenzaron a hacer investigaciones, a publicar sus trabajos. Este teve un efecto muy radical en el sentido de que los militares que estaban muy calmos durante la transición, porque amnistía, habitan en Río, en São Paulo, tienen una vida relativamente normal, se colocaron muy incomodados. Este que se ve, este apoyo a Bolsonaro, también porque con el inicio de un proceso de justicia transicional muy incipiente, que hubo una reacción. Y así, no sé qué sectores exactamente, no sé si Pablo puede completar con esto. En eso Pablo nos quedan ya, digamos, 40 segundos, la respuesta hay 40 segundos. ¿Qué país va a entregar Michel Temer a cualquiera que gane? Pues Michel Temer va a entregar un país en crisis y muy, muy dividido. La polarización, yo creo que es el aspecto más importante que reconocemos en Brasil hoy. Michel Temer no ha conseguido resolver el problema de la crisis económica, Brasil sigue en crisis, aunque ha crecido un poquito este año, pero sigue en crisis y tendremos retos enormes a partir del 1 de enero con el nuevo presidente, sea quien sea, para intentar volver a recuperar un crecimiento económico, recobrar un crecimiento y seguramente buscar una estabilidad social que hoy día no parece que sea algo fácil. Exactamente porque estamos muy, pero muy divididos. Bueno, hemos llegado al final de Punto Crítico, hoy hablando de Brasil, de las elecciones que se aproximan entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Andrea Ribeiro Hoffman de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Punto Crítico. Y Pablo Alfonso Velasco de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, muchas gracias por haber estado en Punto Crítico de la Universidad Nacional. Gracias a vosotros. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!